Música 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 Otra noche, te juro que todo en tu cuerpo No se me hace falta la locura de tu sueño Es lo que tengo arriba, es lo que no sé tú no lo voy a mirar Me hecha de ser tu hijo, te digo que me olvido de esa vez Me hecha de ser tu timidez Pero en la cama me da una casa Me da si hasta con otro me molesto No quiero ver a otro No quiero ver a mi mamá No quiero ver a mi mamá Yo sigo pensando en que yo no me olvido Al de que quiero sentir Al de que no estás aquí Me da si malas no puedo dormir No quiero ver a mi mamá 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 Yo sigo pensando en que yo no me olvido Al de que quiero sentir Al de que no estás aquí Me da si malas no puedo dormir Yo me pregunto si estás en mi Como lo hacíamos Pero tienes que decirme Sí, baby Sí, mamá Yo sigo pensando en que yo Igual No te enamoras de mi No te enamoras de mi No te enamoras de mi mamá